Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer un vídeo juntos. Mi nombre es Bo y esta es mi esposa Angélica. Hola a todos. Bueno, este vídeo es bastante especial. Estamos juntitos haciéndolo y vamos a hablar de los errores o problemas que yo tengo hablando inglés después de seis años viviendo en Australia. Un poquito, un poquito rápido de mi relación con el inglés. Yo llegué acá hace seis años, no hablaba una sola palabra. Yo llegué a estudiar inglés. Al año y medio, más o menos, yo ya me sentí que podía hablar fluida. Bo llegó a mi vida cuando yo ya hablaba inglés, pero poco a poco me ha identificado errores que aún después de tantos años cometemos. Entonces, si usted está aprendiendo inglés o ya lleva hablando inglés mucho tiempo, quédese a ver si usted habla, tiene los mismos problemitas que yo tengo hablando este idioma. ¿Son muchos, Bo? No, solo algunos erroritos de pronunciación y algunas algunas frases, pero si habla, habla muy bien. Bueno, empecemos con mis diez problemas hablando inglés. El primer error, pues, no error, pero un problemita con pronunciación es que Angélica y la mayoría de los latinos que hemos conocido, pronuncian las palabras que empiezan con la letra S en inglés, pronuncian como es, pero en inglés no es así. Por ejemplo, la palabra sport no es esport o speaking no es es speaking, palabras así. Como student, Spanish. Yo digo la S, pero es porque es parte de mi español que cuando hablamos con la S ponemos la E antes, pero claro, en inglés ellos lo identifican como una palabra rara porque tiene una letra delante. Igual me entienden. ¿Me entienden? Sí, claro que sí. El segundo problemita es con las letras B y V en inglés suenan diferente. Para mí, nosotros tenemos solamente, bueno, nosotros tenemos la B y la V, pero nosotros la decimos igual en español, al menos en español colombiano. Sé que en el español de España puede ser diferente o no, no sé. Sí, por ejemplo, en inglés es very y very suenan diferente y tienen significados muy diferentes. Pero Angélica pronuncia estas palabras lo mismo. A mí me cuesta un montón porque yo no me doy cuenta. O sea, como ya antes pensaba mucho cuando hablaba en inglés, o sea, traducía cada cosa. Como ya no la traduzco, ya hablo así, rapidito. Entonces, cuando viene la palabra con V, yo tengo que pensar, ay, esa es con la V, no con la B. Entonces, me... Sí, o sea, como que es very. O es... ¿Qué otras? Otro ejemplo es vote, que es votar, o boat, que significa barco. ¿Ustedes ven las diferencias? Vote, vote. Sí. Very, very. Muy bien. No es very. 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 Bueno, oigan, no, hablando de pronunciación, yo tengo... Yo sé que yo soy consciente de muchos problemas de pronunciación que tengo. Por ejemplo, la S-H o la C-H. Shower. Cheese. Yo digo lo mismo. Pero no, es diferente. Sí. Shower. Cheese. Para mí es el mismo sonido. Y aquí les tengo un súper tip si ustedes tienen los mismos problemas de pronunciación como el que yo tengo. Descubrí una aplicación que es muy buena. Se llama Elsa Speak. Incluso juntos la estamos usando. Él no para practicar, sino para ver cómo es su inglés. Y yo para practicar. Es una aplicación bien interesante. Se la voy a mostrar. Tiene tecnología, tiene como que inteligencia artificial. Y uno le habla y ellos le identifican exactamente el problema de pronunciación que tiene. Y también es muy chévere porque todos tenemos diferentes niveles y todos tenemos problemas de pronunciación diferentes. Entonces, la aplicación identifica tus problemas y te hace todo un plan de estudio. Y también es acorde a los temas que a ti te interesan. Por ejemplo, está para la oficina, para viajar, para el trabajo, para temas médicos. ¿Cuál es el inglés en el que tú te estás enfocando? Vamos a probarla, Bo. Bueno, les voy a mostrar la app para ver cómo funciona. Hay diferentes, no niveles, sino tipos de sonido, porque uno practica cada sonido y le explican cómo hacer cada uno. Empecemos acá con el primero. Por ejemplo, al comienzo hay videos donde te explican la pronunciación, donde se debe poner la lengua, todo eso. Entonces, vamos a practicarlos. Lo primero que le muestran a uno es, le dicen la frase, le dicen la pronunciación que es, y uno la repite. Y también está en español, porque se están practicando vocabulario y todo eso. Vamos a ver cómo me va. A mí me gusta siempre ir a esa palabra en la que tuve problemas y ver que estoy fallando. Entonces, yo escucho como yo la dije y cómo debe ser. Development. Es el sonido ve. No, ve. Preciso. El que estábamos hablando ve. Development. No es development, es development. Voy a tratar de nuevo. Staff development. Mejor. Pues no hago problemas con la F. A ver, Bo practica. Vamos a ver. Bo resulta que es un 98% nativo en el idioma. A ver, hagamos otro. An ambitious project. An ambitious project. Oh my God. No, I'll do it again. An ambitious project. Uh, 83%. An ambitious project. No, no. Lo que pasa es que Bo tiene el acento muy australiano. Sí. Esa es la cosa. Creo que esta aplicación es de acento Estados Unidos. Y yo tengo acento australiano. Yo les he dicho, el acento australiano es cosa seria. Es como el chileno, el español chileno para el resto de Latinoamérica. Sí. Difícil. Pero el inglés es lo mismo. Yo creo que en verdad esta aplicación a mí me ha gustado mucho porque no es que lo pongan a uno a nivel inicial a practicar, sino que en verdad va a los problemas que uno tiene y le hacen énfasis en eso. Me parece buena. Les voy a dejar los links para que la descarguen si la quieren usar, si quieren enfocar en la pronunciación, en práctica. Y también si están haciendo el IELTS, ahí hay ejercicios especializados en el IELTS. Yo, por ejemplo, estoy en nivel 6.5 del IELTS. También yo tengo a Bo. Él me ayuda a mí para identificar los problemas. Pero de pronto muchas personas no tienen a alguien al lado que le diga a uno, oiga, está equivocándose en esa palabra siempre. Entonces, eso es un amigo ahí que siempre van a tener para que les ayude. Otro error es que en inglés decimos make a decision, que es toma una decisión. Pero los latinos, Angélica incluido, dice take a decision. Ellos no se entienden, o sea, ellos entienden cuando decimos, pero estamos usando mal la palabra. O sea, no se debe decir tomar una decisión, no lo debemos traducir inmediatamente con take, sino es nosotros make a decision. Estas dos palabras, take and make, son súper confusas para nosotros los latinos. Yo no les puedo explicar la regla general para usar. Bo me intenta explicar cuándo usar una, cuándo usar la otra, pero no nos atrevemos a decirle, mire, esta es la regla fija para que la usen. No, porque es muy confuso. Entonces, esto es algo que simplemente debemos como que aprender en memoria, cuándo usar el make, cuándo usar el take. Pero ya saben, cuando es una decisión, make. Make a decision. Make a decision. Yo ya estaba pensando en take a decision. Bueno, y por esa misma línea tenemos el problema que yo siempre digo. Sí. Angélica siempre dice, I did a mistake. Pero es, I made a mistake, que es, hice un error. O, si cometí un error. Entonces, yo también pongo el do en vez del make. Sí. Y, bueno, no sé la regla. En esas tres auxiliares siempre, siempre nosotros tenemos que ser más conscientes y aprender, yo creo que eso es de memoria, aprender cuál usar. Si es el take, si es do o si es make. El siguiente, lend versus borrow. En inglés, lend y borrow son diferentes, pero en español usan la palabra prestar por todas las situaciones. Yo personalmente me confundo mucho y honestamente yo no sé cuál usar. Yo a veces pruebo con una, pruebo con otra, a ver si me va bien o si esa es la que es. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Bo. Can I borrow your phone? And I will say, I lend you my phone. Sí. Si quieres que alguien date algo, necesitas preguntar, can I borrow whatever? Y si tú eres el que lo vas a prestar es, I lend you. Seis, en inglés siempre usamos los sustantivos posesivos. Por ejemplo, his o her o their, que en español usan su por todo. Les explico. Por ejemplo, en español uno dice, fui a visitar a mi amiga y estábamos en su casa y todo era muy bonito y tenía su perro, pero en inglés si uno quiere decir la misma historia uno tiene que decir que el perro, no se puede decir su, es her o his dog. En este caso, como estamos hablando de mi amiga, sería her house and her dog. Tiene que uno especificar de quién es ese objeto del que está hablando, de qué es eso que está hablando y de quién es, a quién le pertenece. Y claro, cuando yo estoy hablando en inglés, yo me confundo, yo empiezo a contar la historia. So, we went to my friend's house and she has one dog and then his dog went to... And Bo, what? Was her dog or his dog? Porque his dog es de un hombre. Me cuenta una historia de una amiga. Entonces, ¿quién es el hombre? El error número siete, vamos a hacerles un ejemplo. Entonces, Bo, pregúntame, ¿yo qué hice hoy? What have you done today? Oh, I didn't do nothing. Nothing. Nothing at all. Anything. Anything. En inglés, bueno, en inglés no existe el doble de negativo. En español yo hubiese dicho, no, no, hoy no hice nada. Porque estamos diciendo que no hicimos absolutamente nada ese día. No, no y nada. Los doble negativo. Pero en inglés no usamos doble negativos. Yo tengo que decir, I didn't do anything. Yes, I didn't do anything. That's right. Número ocho. Este es un error muy parecido al anterior y es más que todo gramatical que yo se documento mucho y me doy cuenta inmediatamente apenas termino la frase y me siento mal y digo, ¡Ay, hijo de madre! Mi inglés es súper mal. A veces, cuando estoy hablando de pasado, yo meto el auxiliar en pasado y el verbo en pasado. Por ejemplo, I didn't went to the party. I didn't go to the party. I didn't ate the apple. I didn't eat the apple. Entonces es un error que uno está, uno está todo fluido hablando y sigue ahí donde sé qué. Y uno no piensa bien la estructura y yo meto todo en pasado, tanto el auxiliar como el verbo. Y claro, eso está mal inglés. Yo understand. Sí, claro. Él me entiende, pero no se entienden, pero es mal inglés. En todos estos errores podemos entender lo que quieren decir. No son muy malas, pero sí, suenan un poco raro. Quiero decir que está muy bien estos, o sea, cometer errores está bien porque uno se está atreviendo a hablar el idioma. Yo no quería cometer errores al comienzo y me tomó demasiado dejar ese miedo y aprender a equivocarme porque está bien, equivocándonos es la forma en que aprendemos. Otro error, que este sí, me di cuenta hace poquito, o sea, este lo llevo usando seis años, este error. Cuando me preguntan sobre mi familia, sobre, por ejemplo, cuántos hermanos tengo yo, cómo está mi familia organizada, yo digo, we are four. No, no es correcto. Y ese es un error grande. En inglés, si se dice we are four, significa que tenemos cuatro años, algo así. Recordemos que en inglés cuando se dice la edad, se usa el ver to be. Por ejemplo, I am 29 years old, o we are almost 30, como que estamos refiriéndonos a edad, pero no a personas juntas. Entonces ese es un error. ¿Cómo se debe decir? There are four of us. Entonces, si ustedes tienen varias hermanas y les preguntan en su casa, les preguntan cuántos son, ustedes no son we are four, we are three, we are two. No, there are two of us, there are three of us, there are four of us. La cantidad. O también cuando se llama a un restaurante a hacer reserva. ¿Cuántas personas? Si no, la persona entendería que tienen cuatro años los que van, o algo así. El último error, errorcito, errorcito, es que Angelica dice, Can you take me a photo? O take me a photo. Take me a photo. Tomarme una foto. Tómame una foto. Pero, en inglés, no se puede decir esta frase así. It's, can you take a photo of me? Ya, ya saben. Bueno, con este terminamos todo. La invitación es, atrévanse, si tienen todos estos errores, no importa, estamos aprendiendo. Si no tienen ninguno, muy bien, van por buen camino ese inglés. Y si apenas están aprendiendo inglés y todo esto les suena súper complicado, no se preocupen, que esto es un camino largo. Inglés no, aprender un idioma no es algo que uno después de cinco años ya lo habla perfecto. Eso es un constante aprendizaje. Bueno, gracias por vernos. Díganos qué tal les pareció este videíto juntos, el inglés, el español de Bo. Me pongo muy nervioso. No, pero lo hiciste bien. Gracias. Gracias por vernos. Chao. Y nos vemos en un próximo video. ¿Quiere más videos junticos? ¿De qué temas? Díganos, díganos, a ver si lo convenzo. Déjenos los mensajitos. Chao. ¿Estás listo para decir chao? Chao. 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 Chao.